La idea pregunta, si tengo actualmente la gripe, ¿puedo vacunarme? Todavía no hemos entrado en temporada gripal. Han habido casos, pero es más bien lenta. Y recuerden que en estos años de la COVID, si esto fuera una televisión, hemos perdido un poco la sintonía. Hay que reprogramarlo todo porque la gripe llegó más tarde, el respiratorio sincitial que comentaba antes la doctora Aldea tuvo dos picos. Nos hemos quedado un poco despistados. Pero la temporada de gripe normalmente suele iniciarse de forma más activa a finales de año. Hay que recordar que desde el momento que te vacunas, mínimo 15 días, para que puedas hacer una respuesta inmunitaria, de manera que los primeros 15 días tras la vacuna te puedes vacunar. Pero la pregunta en concreto es, si tengo la gripe. Si tiene la gripe es mejor no vacunarse en aquel momento. Recordando, esto es un poco más alambicado, que circulan varios virus de la gripe cada temporada. Es raro que domine uno solo. Hay uno que predomina, pero hay más. Y de hecho la vacuna lleva cuatro tipos distintos de virus. Si te infectas, te infectas por uno. Esto significaría que teóricamente por este uno, pues razonablemente si lo pasas la infección no sería necesario vacunarse, pero nos quedan tres. Con lo cual en determinados grupos, incluso después de haber pasado la gripe, al cabo de un tiempo podría considerarse la vacunación. Pero si tienes una gripe de verdad y estás activa, tienes que esperar a superarla para poder volver a consultar si te tienes que vacunar o no. Con la COVID hay un periodo, si me permiten, de garantía. No nos dan permiso para vacunarnos porque no es necesario aparentemente hasta tres meses después de haber superado la enfermedad. Si has pasado la COVID, pues tienes que contar tres meses hasta que te puedas vacunar. ¿Por qué? Porque se considera que la inmunidad que has adquirido con la infección es suficiente para este periodo de garantía y porque, segundo, la vacuna en este tiempo probablemente no añadiría un valor tan importante. En cambio, pasados tres meses, pues ya empiezan a decaer los anticuerpos y sería un refuerzo a tener en cuenta. Gracias.